La carrera de la noche La solicitada La solicitada Irashay Esta pista es la carrera de la noche La solicitada Irashay Hace tiempo que se quedó Vamos a ver que pasa Conozco el tracabón en la línea Esta es la buena Voy a restarle el azul pago 2 No la pierdo papá No la pierdo la carrera Vamos a ver La carrera de la noche 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 6 minutos 5 minutos 5 minutos